Gracia hay cuando paso por el fuego Abrés camino donde no lo hay A recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Un uno más entre las llamas Que estuvo junto a mí Un uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Sobre las aguas que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Oh, hay uno más entre las llamas Oh, hay uno más entre las llamas Oh, hay uno más entre las llamas ¿Qué es lo más entre las llamas? ¿Tienes duras lakers? A ti se rendirirá Perúirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos sepa No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá nomás entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá nomás sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Tú los vencerás Las tinieblas a tus pies se rendirán Rubirá tu voz desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa Habrá nomás entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá nomás sobre las aguas Que puede el mar abrir Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Gracias por ver el video Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta vencer Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Él es Rey Él es Rey Él es Rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad eres rey Y a él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha de él vendré Justificado por la fe Sobre la tempestad eres rey Sobre la tempestad eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad eres rey En su presencia voy a estar En su presencia voy a estar En su presencia voy a estar Y otra voz sobre la tempestad eres rey En Jesús fuerte soy Solo ves y no caes Sobre la tempestad Él es Rey Solo ves y no Solo ves y no caes Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti Soy libre, sexaltado, sexaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mí Dios tu voluntad, tenga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Oh, 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 oh Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh 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 Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada es igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión lo perdonaste Nada nos separará Majestoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestoso su nombre es Nada es igual a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria profana Resucitaste en majestad Inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y hoy siempre reinarás Tuyo su nombre es Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Mi autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Déjanos ver Lo que entristece tu corazón La iglesia que deseas tener Refleja tu luz Rompeseñor, orgullo y muros en mi interior Mis sueños y coronas te doy Me rindo a tus pies Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar Eterno Dios Tu Dios no hay todo Eres Señor La majestad, la gracia, el poder En la luz de tu ser Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar Cristo mi Dios, grande y digno de alabar Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Mi alabanzaré Con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Con todo Dios, con todo Dios Me alabanzaré Daré mi corazón, te adoro a Dios, por siempre te exaltaré. A ti mi rey, con todo Dios, la vas a daré. Con todo Dios, con todo Dios, ganaré tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, la vas a daré. Con todo Dios, con todo Dios, ganaré tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza para Él. Con todo Dios, gloria. Gracias por ver el video 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 Dios del cielo Dios de gloria Dios del cielo Que sea la luz Libertad compras en la cruz Que tu reino venga Señor Llena este lugar Haz tu voluntad A cobre el levantarás Su llanto consolarás Por los que sufren Cantamos Al ciego vista darás Sus ojos tu abrirás Por los perdidos Cantamos Cantamos Proclamamos Libertad Tu salvación Aquí está Un nuevo día Que sea la luz Abre mis ojos Jesús Jesús Purifica Y no venga Y no venga Señor Llena este lugar Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Resplandece Resplandece en mi Resplandece en mi Sé que tu en mi Harás tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad 12 p.m. Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía Que tu espíritu me guía sin fronteras 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 A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Descansaré Descansaré En tu poder Tú y yo soy Hasta el final En reposo En silencio En tu presencia Sé que Tú eres Señor Al estar en tu presencia Sé que Hay restauración Al oír Tu tu dulce Te seguiré Miré Mi Dios No hay nadie como Tú Tú, sólo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar en el caos, en donde hace que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú. Sólo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Sólo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Sólo Cristo, moriste por mí en la cruz. Mi deleite está en ti. Mi corazón te oiga mi fe. Mi deleite está en ti. Mi deleite está en ti. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. Por siempre. No hay nadie como tú. Sólo Cristo, moriste por mí en la cruz. La cruz. No hay nadie como tú. Sólo aquí como tú. Juntos hoy cantamos Como hermanos Él nos unió Hijos de todo pueblo Este es el tiempo Danzar la voz No escucharé el miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré, yo sé Mi esperanza está en Él Oh 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 El que salva, la esperanza está en Él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo En Tu gracia firme estoy, Tú me amas tal como soy Valiéntese, yo sé, mi esperanza está en Él Oh, 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 Se oirá en los cielos En sonido de nuestra adoración Las murallas caerán a sus pies A oír su voz por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos En sonido de nuestra adoración Las murallas caerán a sus pies A oír su voz por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Oh 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 Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Cristo, Él es santo La esperanza está en Él Cristo, luz del cielo Rey eterno Amigo fiel Amigo fiel Señor conoces mi corazón En cuanto te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rontéame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Mi escudo Tú eres Tú eres mi protección Tú me sostienes Sé que me separarán Sé que me separarán Sé que me alegra Sé que me amas Sé que me amas Se separarás Hoy me postrante Jesús Viste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Ángel, tormentas Oh, tempestad Tú estás conmigo Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postrante Jesús Dice tu sangre en la cruz Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Él murió y resucitó 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 Fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres con fiesta no, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos caeré, eres el rey. Te amo Dios y adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Mi iglesia es la gloria que viste en tu corazón. Al dar tu vida en la cruz, la salvación. Este todo aquel que te acepta aquí y recibe tu perdón. Que arda nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Te amo Dios y adoraré. Te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Viste a Jesús para llevar por mí la cruz. Todo a mí maldad. Te amo Dios. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Tu amor restauro. Mi esperanza es ver. De adoraré. Mi espimizando, koopiomo y adoraré. Te amo. Te amizetto sin gozしょう. Te adoraré. Te amizando. Te amizando. Y te amizando el amor. Toé para benamorarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Arde en mi interior, solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Al venir ante tus pies Tu amor me revelas Puedo ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Como lluvia ven Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior, solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Espíritu Santo Ven como fuego que consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consumes En tu presencia Por tu gloria Por tu gloria Agua viva Agua viva Agua viva Fluye en mi ser Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Ven como fuego Que consume Me consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Ven como fuego Que consume Me consume Me consume En tu presencia Mi presencia Miguel Espíritu Santo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Espíritu Santo Ven como fuego Ven como fuego Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús 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 Son a ti clamaré Jesús Vengo ante ti postrado Con todo mi ser Te quiero ver Tú y yo soy Señor Mi vida pongo en tus manos Los dejas de adecuero En tu presencia quiero estar Tal vez me oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia Vengo en tu humildad En tu presencia quiero estar Clamé Clamé Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Con mi fe Te exaltaré Con mi amor Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Con mi fe 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 Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Con mi fe Te exaltaré Mi Dios y Padre eterno Autor de la gracia Poderoso Tu Espíritu intervino El Verbo se encarnó Cristo tú salvas Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Mi juez y mi abogado Sufriste en la cruz Me has perdonado Bajaste a las tinieblas En gloria y poder Te levantaste Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en ti Jesús Creo que tú vivo estás Creo que Jesús es el Señor Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Y en el nombre de Jesucristo El cordero que sufrió Traecianado fue El peso de nuestra amada Fue puesto sobre él En silencio Soporto dolor y humillación Obediente al Padre Fue la cruz por mi cargo En aquella cruz Me salvaste Derramaste allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Aleluya Gloria y honra a ti Señor 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 Unimiento de Dios Ven Ven Y perdonará Todo aquel Que se hace Que se hace Que se hace A ti En aquella cruz Me salvaste Que se hace Que se hace Que se hace Mi alma cantará, aleluya Gloria y honra a ti, Señor Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en Él, libre en verdad Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en Él, libre en verdad En aquella cruz me salvaste Derramas lagi tu amor Mi alma cantará, aleluya Gloria y honra a ti, Señor La muerte Él venció La tumba abierta está Aleluya, salvador Jesús resucitó En aquella cruz me salvaste Derramas lagi tu amor Mi alma cantará, aleluya Gloria y honra a ti, Señor Gloria y honra a ti, Señor Gloria y honra a ti, Señor El pecado ya no me puede atar El pecado ya no me puede atar Gracias por ver el video 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 Puedes oír Puedes oír Despierta Puedes oír La oración Canta La oración Está Canta 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 Tú Me Canta Tu Canta Habita Canta 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 El amor de mi ser es contigo Estar desde mi interior amada Para Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin vida El amor de mi ser es contigo Estar desde mi interior amada Para desde mi interior amada Para Dios eterno Estar desde mi interior amada Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel decido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué auto y en un momento volví a caer He luchado y me ha rendido ante la batalla Me alejé y me atraíste de nuevo a ti Mal que esté lo que tenía desesperado Pero descubrí tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró Tuyo soy, tu amor me cambió Mi error, tu gracia cumplió No puedo entender No puedo entender Sé que yo Yo no merezco este amor Tu amor Que no se puede comprender Pero eso que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tan como soy me ama Yo soy yo Para que aceptes mi alabanza Mientras hay al viento en mí Te adoro Dios Eres fiel y lleno de gracia Y te lo agradezco Todo lo que desean Ananema es mi corazón Fuiste tú Tú ¿Quién me encontró? Tú y yo soy Tu amor me cambió Mi dolor Tu gracia cumplió No puedo entender Yo sé que yo Yo no merezco este amor Tu amor Tu amor Que no se puede comprender Crecí que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús tal como soy me ama Tal como soy me ama Tal como soy me ama Jesús tal como soy me ama 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 ¿Cuándo no va a dejarla así? ¿Cuándo no va a dejarla así? Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarla así Tu amor no va a dejarla así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Aquí estoy Tu amor no va a dejarla así Tu amor no va a dejarla así Yo no merezco este amor Tu amor que no se puede comprender Gracia que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Tu es Jesús Tal como soy me amas Tu amor no va a dejarla así 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 Y todo, la sol, solo tus alegrías, a ti, tu amor, yo me perdí en ti, a ti, esto, tu amor, tu vale la gracia, tu amor, tu vale la gracia. Y todo, la sol, solo tu amor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó En soledad Él se quedó, Jesús Mesías el Señor Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre hoy Proclamaré eternamente, te cantaré Señor, Señor mi Dios Pero al tercer amanecer, un gran esfuerzo se escuchó Donde está muerte, tu aguijón, Cristo Jesús resucitó Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre hoy Proclamaré eternamente, te cantaré Señor, Señor mi Dios Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá En su presencia estaré, y cara a cara le veré Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre hoy proclamaré. Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Amén. 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 Amén.